Hola, ¿cómo están mis amigos? Estaba trabajando aquí en mi taller y me pareció interesante hacer una pausa en el proceso de elaboración de un par de flautas tradicionales llamadas pincullos. Son flautas que se utilizan mucho en la región del sur y tienen unos detalles especiales y particulares que quiero compartir con ustedes en su proceso de fabricación. Entonces, lo primero es que el pincullo, a diferencia de la quena tiene un canal elaborado en la parte de lo que llamamos la embocadura de tal forma que el soplo de nosotros siempre va a generar un sonido. La quena requiere un trabajo especial de quien la interpreta para que el sonido se dé. Me explico. Esta es una quena en ella tenemos que hacer una embocadura especial una posición especial en nuestros labios en nuestra boca en nuestro instrumento para que el aire vibre dentro del instrumento. no cualquier posición va a darnos un sonido de hecho cuando uno toma una quena por primera vez lo más normal es que no encuentre el sonido solamente se escuche como un soplo como algo algo así eso es una particularidad de instrumentos como la quena o también la clásica flauta traversa aquí pues esta es una moderna ¿no? pero ocurre lo mismo acá no cualquier posición genera un sonido sino que toca una posición especial para que ella suene eso ocurre porque cuando estamos soplando dirigimos el aire muy adecuadamente al borde o al bisel en el caso de la quena en este borde en el caso de la flauta traversa se da en este borde de acá donde el aire entre comillas se parte se parte en dos y tiene lugar un proceso de vibración un proceso de vibración al interior de todo el tubo y eso es lo que para nosotros es un sonido ¿listo? bueno ¿qué ocurre con el pincullo? aquí tenemos uno el pincullo está hecho con este adictamento especial en su parte superior donde siempre que soples vas a escuchar un sonido ese sonido no no viene de un fenómeno diferente ni al de la quena ni al de la flauta traversa ocurre exactamente por lo mismo la diferencia es que el canal de aire está hecho en madera para que cuando el aire pase por allí salga exactamente donde tiene que salir para que golpee el borde del bisel en otras palabras esto cumple la función que en el caso de la quena yo tendría que hacer con mis labios mi boca y mi mentón entonces aquí no tengo que hacerlo aquí solamente soplar ya me va a dar un sonido ¿listo? eso es una característica principal de este tipo de instrumentos la ocarina por ejemplo es otro instrumento que funciona de esa manera cuando nosotros tenemos una ocarina vemos esta especie de forma como de perforación tipo cuadrado con una canal con un filo ahí siempre va a ser el punto donde se genera el sonido y ocurre de la misma manera aquí tenemos por ejemplo solamente que soplar y el sonido ya está garantizado así es entonces bueno en este momento me encuentro elaborando un pincullo y estoy en una etapa muy particular en la que podemos observar en detalle como funciona ese canal de sonido o canal de insuflación también llamado así si yo termino el proceso hasta el final no voy a tener esta oportunidad de compartir a ustedes como se ve esta etapa porque esto se va a pegar se va a ensamblar y ya va a quedar oculto al ojo que es lo que ocurre allí espero pues que la imagen salga bien hasta el momento pues es un tubo ya de madera que ya está con sus perforaciones ya las perforaciones dan la afinación y esta parte es lo importante que quiero mostrar a ustedes aquí pues que observan ustedes ustedes ven la perforación del canal y ven justamente el filo del que les hablo donde se va a partir el aire pero aquí en esta parte hay un tallado particular donde hay un espacio en su parte superior voy a acercarlo un poco con la esperanza de que se pueda ver bien arriba aquí ya lo siguiente es la elaboración de una segunda pieza fundamental que es esta es una especie de tapón pero tiene una forma especial este tapón tiene una forma especial donde lo hemos aplanado aquí en su parte superior porque el aire va a conducirse en su por encima de este tapón y por debajo del canal me explico ahí ven ustedes el canal cierto cuando yo pongo este tapón hasta allí el aire ya adquiere o tiene un solo camino claro si yo no pongo el tapón obviamente esto no va a sonar no tiene ninguna manera por qué sonar de pronto suena un poquitico por allá las notas pero es el tapón con su tallado superior el que va a dar el espacio único por donde podrá llegar el aire hasta el bisel del pin cuyo ahí lo ven ustedes ahora cuando yo sople por aquí el aire va a salir aquí en esta parte creo que no se ve muy bien bueno ahí se ve algo mejor cuando yo sople acá el aire va a salir al otro lado y golpeará justamente ese borde que se ve ahí se alcanza a ver en la parte de arriba ese borde es el que yo estoy buscando cuando coloco el tapón listo ahí lo estoy ubicando bueno el tapón está todavía en una etapa móvil yo lo puedo quitar lo puedo poner pero obviamente en este momento ya lo iba a pegar pero pensé pues muy bueno poder dejar este registro para que ustedes puedan conocer esta etapa de elaboración listo no puedo soplar así porque pues no me deja este pedazo sobrante pero si puedo soplar por aquí algo así como traversa y ahora observen ustedes vamos a ver Ahí está, entonces el sonido ya está garantizado No es, no es, eso sí hay que aclararlo No es de cualquier manera que se hace el canal, ni el tapón, ni la parte de arriba Todo tiene unas medidas especiales Porque de lo contrario no va a existir tan poco sonido O sea, el fenómeno sí es muy claro El aire va a llegar al bisel y se va a partir en dos Pero, por ejemplo, para indicarles un poco Con esto, esta distancia es importante La distancia que recorre el aire para llegar al borde También es importante el ancho de aquí a aquí También es importante este espacio que hay de aire acá ¿Cierto? Y también esta distancia de acá Son medidas que no son de cualquier manera No de cualquier manera Influyen en su sonido Influyen en el sonido, ¿no? Bueno, el proceso siguiente Es ubicar el tapón Vamos a ensamblarlo, cortarlo, tallarlo bien Para que dé la forma correcta Y ya tendremos entonces un instrumento Un pincullo, una flauta En este caso afinado en Fa Por eso es largo Este es uno en el que ya hemos terminado esa etapa Mucho más pequeño Porque la afinación es en Re Entonces tenemos unos sonidos muchísimo más agudos Aquí se observa El canal Ya es esta pieza roja de madera de granadillo Es justamente el tapón Pero ya tallado, pegado Ubicado en su posición Y listo ya para sonar ¿Listo? De este lado observamos lo mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!